Las redes sociales han encendido las alarmas con una noticia que ha generado indignación y controversia. Yulek Mis Barrios, señalada como represora activa a la provincia de Pinar del río Cuba, ha sido vista residiendo en Miami, la tierra de la libertad. Barrios, conocida no solo por su papel en el aparato represivo del régimen castrista, sino también como Ciberclaria, desempeñaba en Cuba la tarea de monitorear y denunciar en redes sociales a aquellos que criticaban al gobierno y exponían las constantes violaciones a los derechos humanos en la isla. Su presencia en Miami ha sido descubierta tras haber sido pareja de Ernesto Nevada Acevedo, otro conocido esbirro del régimen. La comunidad cubana en Miami ha expresado su profunda indignación ante la presencia de barrios en su ciudad. Para muchos, es inconcebible que alguien que activamente participó en la represión y vigilancia de los derechos humanos en Cuba ahora disfrute de las libertades que alguna vez contribuyó a suprimir. Esta indignación no es aislada. Varios individuos con antecedentes similares han sido reportados por la comunidad cubana en Miami, generando un creciente debate sobre la ética y la moral de aquellos que han operado bajo un régimen opresor y ahora residen en un entorno de libertad. El caso de Yulek Misbarrios ha puesto en evidencia una posible red de ex-represores que han logrado escapar de Cuba y establecerse en Estados Unidos. Las redes sociales y medios independientes han sido cruciales en la identificación y denuncia de estas personas, quienes, según se reporta, utilizan programas migratorios como el parol humanitario para ingresar al país. La comunidad cubana en Miami, que ha sufrido directamente las consecuencias de la represión en la isla, ha exigido una revisión más exhaustiva de los antecedentes de los migrantes provenientes de Cuba. Este clamor busca evitar que más personas con un pasado opresor logren asentarse en territorio estadounidense. La presión sobre el gobierno estadounidense para que tome medidas al respecto ha aumentado. En una reciente conferencia de prensa, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, abordó la preocupación sobre la presencia de represores del régimen cubano en suelo estadounidense. Nichols aseguró que el Departamento de Seguridad Interna está comprometido con la aplicación rigurosa de la ley y que se tomarán medidas administrativas si se descubre que alguien no cumple con los requisitos para permanecer en el país. La situación de Yulek Misbarrios en Miami sigue siendo incierta. La comunidad cubana en el sur de Florida está atente vigilante, esperando que las autoridades actúen conforme a las leyes y principios que definen a Estados Unidos como un refugio de libertad y justicia. Mientras tanto, el caso de Barrios podría ser solo la punta del iceberg, revelando un problema más amplio y complejo. La presencia de represores en tierras de libertad no solo cuestiona la eficacia de los procesos migratorios, sino también los valores mismos de una sociedad que acoge a quienes buscan refugio y una nueva vida. La historia de Yulek Misbarrios es un recordatorio de la importancia de mantenerse vigilantes y exigir responsabilidad. No solo de nuestros gobiernos, sino también de aquellos que buscan refugio en nuestras comunidades. La justicia y la libertad deben ser protegidas con rigor y transparencia, asegurando que quienes una vez defendieron la opresión no encuentren en nuestras tierras un nuevo escenario para sus contradicciones.